La gestión del ciclo integral del agua en nuestro municipio ha sido protagonista en el Pleno Municipal Extraordinario celebrado este pasado martes, al provocar un enfrentamiento entre el Grupo Popular y el equipo de gobierno. El carácter extraordinario de la sesión venía motivado por la necesidad de dotar presupuestariamente una actuación de mejora en el saneamiento de la calle Fragata de Mazagón. Al debatirse esta cuestión entre el equipo de gobierno y la oposición popular, el alcalde Gustavo Cuellar criticó la gestión que la empresa Aqualia viene realizando en el mantenimiento de las redes de suministro y saneamiento. Cuellar asegura que la inversión que viene realizando Aqualia desde que asumió el servicio es prácticamente nula y es el propio ayuntamiento el que debe financiar las actuaciones de mejora, lo que supone un gasto añadido para las arcas municipales, que ya han de asumir, continuaba el alcalde, las duras condiciones económicas del contrato suscrito en su día con Aqualia por el Partido Popular. Ante las críticas del alcalde y del portavoz del Grupo Socialista en el Pleno, Ángel Gorostiri, los concejales del Grupo Popular abandonaron la sesión plenaria antes de la votación de esta modificación de crédito, que fue aprobado finalmente con los votos favorables del Grupo Socialista y Abema, lográndose así la financiación necesaria para asumir los gastos generados por el deterioro de la red de saneamiento en la calle Fragata de Mazagón.